para que vayamos entrando en materia quizás con uno de los temas más filosos que iremos descubriendo en la noche. Si bien es cierto, la minería es el llamado sueldo de Chile. ¿Estos recursos se han aprovechado? Efectivamente, Chile ha utilizado en su beneficio este impulso económico o podemos hablar de oportunidades perdidas, Gabriel Salazar. Bueno, podría enfocarse el problema desde dos puntos de vista. Por un lado, la posibilidad de que se hayan aprovechado estos recursos minerales naturales que entrega el territorio para producir en base a lo excedente que genera un proceso de acumulación general, capitalista, económico, para el desarrollo del país. Y por otro lado, en qué medida la población, la fuerza de trabajo, digamos, se ha vinculado a esta riqueza y en qué medida ella se ha visto beneficiada independientemente que haya habido o no proceso acumulativo desde la minería propiamente tal. Yo creo que aquí son dos análisis distintos que habría que realizar. Claro, uno macroeconómico, podríamos decir, y otro que tiene que ver con el impacto real de la minería como ejercicio de explotación hacia la fuerza de trabajo, la comunidad local y en general la clase trabajadora chilena. Yo creo que hay dos análisis posibles. Yo soy más especialista en el segundo que en el primero. Y lo que podría decir que en todos los siglos es que la minería ha sido como el sueldo de Chile, como tú decías, la clase popular no se ha beneficiado sino en un porcentaje muy miserable de la riqueza que ha generado el país. Lo mismo podríamos decir de las comunidades sociales, digamos los pueblos, que viven encima de estos yacimientos mineros. Tenemos el caso, por ejemplo, de la comunidad de Calama, una comunidad que está encima de un yacimiento enorme que genera las mayores riquezas minerales para el país, pero que es un pueblo, es una comunidad pobre. La comunidad de las tres P, como dicen ellos, no sé si conoce eso de las tres P, polvo, perros y putas. Y tienen la conciencia de que ellos, pese a estar encima de una riqueza enorme, han vivido siempre en una condición más o menos miserable. Por eso es que ahora están exigiendo que ellos participen directamente o en la administración o en la distribución de las ganancias que genera toda la riqueza del cobre. Yo creo que hay dos tipos de análisis que habría que hacer y, como digo, el último, que me interesa mucho más a mí, es muy triste en general luego de todos los siglos de vida mineral que hemos tenido en este país. Andrés Solimano, ¿y el análisis macroeconómico frente a la misma pregunta? Sí. Primero, habría que especificar el periodo histórico y el ciclo y el producto que estamos hablando. Hablamos en esta primera etapa de generalidades, ¿no? Ya. A ver, el primer ciclo grande fue desde aproximadamente 1880, 1930, a fines de la década de los 20, con el auge del salitre, ¿no es cierto? Y después vino otro ciclo en que el salitre natural de Chile empieza a ser sustituido por el salitre sintético y empieza a cobrar más relevancia el cubre, ¿no es cierto? Y con distintos vaivenes. En el primer ciclo, el ciclo del salitre, las exportaciones crecieron a tasa, los historiadores económicos discrepan un poco, pero entre 5 y 6% por año, un periodo bastante largo, con subciclo. Un periodo particularmente bueno fue desde 1900 hasta el principio, hasta incluso finales, la primera guerra mundial. Después, en la década de los 20 empieza a decaer. Eso trajo una distribución desigual de los beneficios del auge salitrero, ¿no es cierto? Una proporción mayor fue para las compañías y parte de las compañeras extranjeras, ¿no es cierto? La propiedad inglesa del salitre. Pero las clases trabajadoras, clases obreras que trabajaron en la salitrera, de alguna manera, gradualmente, y un poco como lo señalaba Gabriel Salazar, se beneficiaron, pero mucho menos, ¿no es cierto? La economía nacional sí se expandió, ¿no es cierto? Pero la distribución al interior de la economía nacional fue dispareja. Estos auges, en general, tienen una distribución dispareja de los beneficios. Con el cobre, también, porque una constante es que la propiedad extranjera ha dominado la producción de, hasta la nacionalización del cobre en el año 71. Entonces, también está la distinción de que puede haber un boom, un auge en estos sectores, pero una parte importante va para las compañías extranjeras. En el salitre, entre 5 y 7% del Producto Interno Bruto, se representaban utilidades de las compañías que no eran nacionales. Es decir, una distinción entre Producto Nacional y Producto Geográfico Bruto, si va para afuera. En el cobre, también. Esa proporción cambió con la, primero, la chilenización parcial, un poco cambió, y después con la nacionalización. Y después vino una desnacionalización, creo yo, y privatización, ¿no es cierto? A partir de la década de los 90, sobre todo. Entonces, en definitiva, los beneficios se distribuyen en forma dispareja, depende de la característica del boom. Una variable muy importante es la propiedad de la minería. Pero, en general, el desarrollo económico chileno ha sido disparejo. En los periodos de auge, ha mejorado el ingreso nacional, pero la proporción que va a los trabajadores ha bajado. Ahora, un estudio que hizo una tesis doctoral de un economista uruguayo, que estudió 150 años de la distribución del ingreso en Chile, calculó los coeficientes de Gini, que es una medida estadística para ver la distribución, y muestra que el coeficiente de Gini mejora entre 1860 y principios del siglo XX. En parte con el auge de Sanitre, porque hubo mayor demanda de trabajo, mayor aumento de remuneraciones. Pero también el estudio, pero todo esto dentro de índices, bastante desiguales, sobre entre 50 y 60% del índice. Entonces, estamos hablando de un país estructuralmente desigual, pero cambia un poquitito los números, depende de la fase.